Oración de protección y autoliberación Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, agradecemos todo lo que hiciste, has hecho y seguirás haciendo en tu Hijo Jesucristo a nuestro favor. Padre Eterno, hoy en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su muerte en la cruz, con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima, te pedimos que canceles y anules todos los espíritus malignos, aferrados, apegados, obsesivos y opresores, que nos estén ocasionando o nos puedan ocasionar tristeza, negatividad, desesperación, enojo, impaciencia, retroceso, miedo e inseguridad, espíritus de adormecimiento espiritual, de debilidad espiritual, de adormecimiento de conciencias, de ceguera espiritual, de sacrilegios a la Eucaristía, de pánico, de terror, de desconfianza, de muerte, de enfermedad, de desesperación, de confusión, de caos, de división, de ansiedad, de avaricia, de injusticia, de odio, de ira, de lujuria, de pereza, de gula, de orgullo, de miseria, de masonería, espíritus sordos, ciegos, mudos. Reemplaza con la presencia del Espíritu Santo estos espíritus y convierte todos los sentimientos negativos en sentimientos positivos, en amor, gozo, paciencia, esperanza, seguridad, valentía, confianza y paz. Cancela y anula toda acción o interacción del maligno y de todos sus males en el futuro. Ciega, cancela y anula cualquier manipulación de Satanás y sus espíritus malignos en nuestra vida y trabajo diario, en nuestra tierra y nación. Ciega, cancela y anula cualquier comunicación e intercomunicación de cualquier jerarquía de los espíritus infernales para que no intervengan en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Cancela, anula y destruye cualquier actividad de espíritus guías, custodios satánicos, ángeles de las fuerzas oscuras, espíritus de maleficios, espíritus bloqueadores, espíritus que adormecen los habitantes de las naciones, espíritus de sometimiento y cualquier intercambio y ayuda de poderes entre los espíritus rebeldes. Jesús, ordena a los espíritus malignos que se mueven en la tierra, en el aire, el fuego, el agua, salir ahora e ir directamente a los pies de tu cruz, donde fueron vencidos, Santísima Trinidad, bendigan, ayuden, fortalezcan y liberen nuestras familias, protegiéndonos de cualquier daño físico, accidentes, enfermedades y muertes improvistas. Destruye, Padre bueno, todos los planes del enemigo de causar incendios en nuestras casas, en nuestros trabajos, de robos, asaltos, pérdidas o saqueos, intentos del maligno de dañarnos a través de terremotos, incendios, huracanes, inundaciones o mortandad. Te suplicamos, si es tu voluntad, que todo daño realizado por cualquier brujo, médium, mazón, curandero, satánico, espiritista o secta diabólica, se les revierta y tropiecen en sus mismos obstáculos. Jesús vivo, envíanos bendición y preservación a nuestros hogares, a nuestra iglesia y a nuestros trabajos o estudios. Amén. Que todo lo que suceda con estas oraciones sea para la mayor gloria de Dios. Santa Trinidad, cancela, prohíbe e imposibilita a toda la fuerza del mal que están saliendo de nuestra nación, de nuestra familia y de nuestras personas, para que no regresen de ninguna forma, de ninguna manera, ni en ninguna situación, cantidad o número. Padre Santo, en el nombre de Jesús, prohíbe, cancela y anula cualquier tipo de venganza mental, corporal, espiritual, pastoral, social y económica, en mi vida y en mi familia y en mi país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sangre preciosa, de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa, de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa, de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa, de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.